Alma, si tanto te han herido ¿Por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido? Buscar lo que has querido, llamar lo que murió Lintes, intimente, triste Y sé que nunca me desiste Pagaré con penas la culpa de ser buena Tan buena como fuiste por amor Fue yo que entendí